PEDAL PARA LA AMERICA Era ensayo, pero se convirtió en PEDAL ¿Sabes quién es? Es mía Es tuya Tal futbolista pues que tiene unas piernas fuertes El que cargaba los bafles del Alfa 7 Que no sé qué tanto Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de Alfa 7 Y queremos invitarte este viernes 7 de noviembre Primera Silencio, Poncho Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de Alfa 7 Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de Alfa 7 Y queremos invitarte este próximo viernes 7 de junio A Heapsburg, Oregón De VIP De, hola pues, ahí nos vemos ¿Se dijo VIP? No, pues lo dijo mal Toma 450 Heapsburg Heapsburg El VIP Live Viernes 7 de junio Dale Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de Alfa 7 Y queremos invitarte este próximo viernes 7 de junio A Heapsburg, Oregón De al VIP Al revés Al VIP Live De Heapsburg, Oregón Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de Alfa 7 Y queremos invitarte este próximo viernes 7 de junio Al VIP De Heapsburg, Oregón VIP Live Despacito porque No te entendía Es el VIP Live Hola, ¿qué tal mi raza? Es hoy Es hoy Vamos al VIP Live De Heapsburg, Oregón Ahí nos vemos de raza Hola, hola, hola Me dijo el cámara, ¿verdad? Estamos listos Hoy ya andamos por aquí La chingada, algo así Nos vemos al ratito En la Plaza Morelia ¿Listo? ¿No sabes quién es? ¿No sabes quién es? Es mía ¿Ah, es tuya? Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos listos aquí en Chelan, Washington Nos vemos al ratito En la Plaza Morelia Ahí los esperamos Estaremos tocando todos los éxitos Que ustedes ya conocen Ahí nos vemos El estilo Michoacán El estilo apatzingué Apatzingán Sí Moresqueta Apropiadamente me mencionas Apatzingán Apatzingán o Nueva Italia A ver, díganos ¿Es de Apatzingán o Nueva Italia? Este es de Apatzingán La encuesta dice que es de Nueva Italia ¿Sí? Está certificada ¿La qué? La encuesta ¿La Morezqueta? ¿La Morezqueta? No, es de Michoacán No, es de Julián ¡hee! ¡Ahh! ¡Gracias! No quiero hacerte el ser, pero algo presiento yo Esta noche en el baile se me amague la pulsión Esta noche en el baile se me amague la pulsión Esta noche en el baile se me amague la pulsión Esta noche en el baile se me amague la pulsión Esta noche en el baile se me amague la pulsión Esta noche en el baile se me amague la pulsión Esta noche en el baile se me amague la pulsión Esta noche en el baile se me amague la pulsión lechito, lechito, faltó lechito dale, ahorita me lo canta triste ¿sabes si se le baja media botella? dale, ponchito dale, cuando se haga video no me gusta chen, chen, chen chen, chen, chen ¿cuál está lechito? el ensayo se convirtió en peda el ensayo, pero se convirtió en peda la iglesia, el ensayo se convirtió en peda el ensayo, el ensayo se convirtió en peda el ensayo, el ensayo se convirtió en peda Aquí era el maestro, era el maestro. Se quedaron mis pastillas en la casa y trae un chingo de alergia, ahí eran las alergias. El santo Dios, ¿quién podrá defenderlo? Julio, estás trabajando. Antes hablas Julio. Bueno, estamos aquí en el VIP Live de Hillsborough, Oregon. Fui un chingón todo y gracias a Dios, hay mucha respuesta, entonces esperemos mucha racita. Chisme, qué chisme te cuento. ¿No era penal? Chisme te cuento. Ya lo dijo el Cuau, no era penal. Digo, sí era penal. Mira, Tocayo. Un Pablo a Flopro. ¿Qué descomposiste Julio? Ahí ya chingaron los afinadores de estos lados. El que te digo. El doctor Tapeda. ¿Para que pasen las vibraciones? Todos los padres de mi compañera. Mira, mira. Mira, mira. ¿Sí ven? ¿Ah, sí? Ya están conectando los bonitones. Sí, pero... ¿Vamos ahí? ¿Vamos a perder? No, 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 no. Voy ganando, de hecho. Yo soy un gran. ¿Es como dos a siempre? Ok, dale. ¿Cómo amanecer peinado? ¿Cómo amanecer peinado? Me bañé, te bañas obviamente en la noche, te secas el pelo ya, te peinas en la noche y te acuestas a dormir y amaneces ya peinado. ¿Con pelo o sin pelo? Porque si yo, es neta, si no, si no me peino después de bañarme, en la mañana amanece mi pelo así bien rebelde y bien feo. Feo, feo, no sé, y me quiero peinar ya y no se me acomoda. Pero si me baño, me peino después de bañarme y ahora sí me acuesto a dormir, ahora sí me acuesto a dormir, al otro día ya no tengo problema para peinarme. Porque ya nomás me doy una leve y ya se me acomoda mi pelo. Ajá. ¿Sí? Pero si no, si me duermo con el pelo sin peinar, es un caos, mi pelo no se acomoda al otro día. Ah bueno. ¿Vale? Sigámoslo para más tutoriales de peinado. No, 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 no. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Ah, que vamos a hacer la prueba de audio. Ah, te la estás curando. ¿Estás curando? Sí. 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 Yo que yo части el bélgica. Se la que hiciste loca. A ver color rojo. Se me plantó, pañ木. La cambió por un centenario. Ajáota. No lo pierdes. Ahí está vemos la venta. Sí la pasa ahí al lado. No estaba... Pero solo está esta y ya. No... Ya, no está usando la venta. Ah, pues ahí la camquita me va a cacharlo. Es lo que no sé. Ella precisamente desapareció a esa. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!